Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal y bueno, quería hablar este vídeo sobre el tema de Charlie Whisky o Morse o Telegrafía el tema de por qué hoy en día se sigue usando tanto la verdad que hay bastantes usuarios de radioaficionados que lo usan y bueno, la verdad que ya sabemos que es un poco difícil, es una técnica que bueno, hay que practicar bastante pues con esta, por ejemplo, esta llavecita de pala o una llave vertical y alguien se preguntará, bueno y con lo fácil que es hablar por aquí, por qué se complican los radioaficionados en practicar la telegrafía, bueno pues tiene grandes ventajas que vamos a ver ahora aquí en un momento bueno, pues para que veáis la diferencia estamos en la página BOACAP que es una página de internet que predice la propagación, digamos, y yo he puesto por aquí un país al azar, ¿no? vamos a seleccionar dos puntos, aquí seleccionan las antenas, en este caso, bueno, la he dejado por defecto vamos a ver con bandas laterales de ssb y 100 vatios de potencia que es lo que da un equipo, digamos, de radioaficionado estándar da los 100 vatios, así que nada, vamos a ir a rueda de apoyo y aquí vemos cómo vamos a llegar a este país con la eficiencia, la señal que vamos a llegar, ¿no? aquí como veis pues muy escasamente llegamos por aquí, entre 60 al 80% tendríamos que ir a la banda de 20 metros y en el horario entre las 19 y las 20 horas y las 21 vamos a ver la diferencia ahora si cambiamos a Charlie Wick que es telegrafía picamos aquí bueno, y como veis ha mejorado enormemente las condiciones para el contacto aquí lo veis, no solo ya en la banda de 20 metros, sino la banda de 17, la de 30 y la de 15 veis, y ya llegamos al 100% en este horario que antes llegamos al 80-90% ya además ampliado llegamos al 100% con lo cual la diferencia es abismal vamos a poner 10 vatios al poner 10 vatios se nos vuelve a prácticamente como estaba antes este rosco de propagación que vemos aquí en estas horas, yo incluso creo que ha mejorado, ¿no? pero bueno, para que veáis que prácticamente 10 vatios de telegrafía equivale a 100 de bandas laterales así que la diferencia es abismal, aquí lo veis 100 vatios en telegrafía o Charlie Whisky y 100 vatios en bandas laterales con lo cual prácticamente se nos pierde hay muy poquita propagación aquí nada, simplemente para que veáis la diferencia de usar un modo u otro, ¿eh? a pesar de que las bandas laterales, bueno, son bastante eficientes también porque bueno, utilizamos solo una parte de la portadora así que bueno, quería que hubiera ahí esto bueno, ahora estamos en el SDR de Andorra aquí podemos ver visualmente lo que ocupan las bandas laterales fijaros todo este ancho, aquí igual, aquí también y ahora fijaros el ancho de la banda de aquí en telegrafía lo que es la señal de telegrafía la diferencia tan abismal que hay de una a otra es prácticamente menos de la décima parte si os fijáis vamos a poner Charlie Whisky y veis que se ha estrechado la señal son solamente, bueno, porque se están comunicando por Charlie Whisky o telegrafía aquí tenemos otra señal aquí podemos ver prácticamente casi, bueno, los puntos de la raya aquí se ve más claro aquí es que sale un poquito en sucio pero para que veáis que por eso se necesita también menos potencia porque la señal es mucho más estrecha y más pequeña otra ventaja que tenemos en la telegrafía es que no suele haber personas que nos metan portadoras o molesten como enfonía porque bueno, aunque no es muy habitual pero sí que es verdad que de vez en cuando pues hay algún mal radioaficionado que otro que nos puede meter portadoras, ruidos, música pero bueno, como digo, no es lo habitual pero evidentemente en telegrafía es mucho más difícil no suele ocurrir estas malas prácticas otra gran ventaja y que muchos radioaficionados optan por esta modalidad es que no molestamos a nadie en casa por ejemplo, nos ponemos unos auriculares y podemos hacer telegrafía fácilmente ya que no utilizamos la voz y no vamos a molestar a nadie que esté o viendo la tele o esté haciendo un trabajo o en otra habitación descansando con lo cual si nos ponemos enfonía pues bueno, si hay alguien haciendo una tarea o algo pues podemos molestar bastante otra ventaja añadida y sobre todo si nos gusta cacharrear y nos gusta la electrónica es que podemos construirnos de manera más fácil un equipo de telegrafía o normalmente QRP de baja potencia que podemos hacer buenas transmisiones y es mucho más fácil de construir que otro aparato que lleve una modulación de fonía con uno más básico nos va a servir excelentemente además porque no necesitamos mucha potencia con lo cual el equipo de radio fabricado va a ser mucho más sencillo y económico bueno pues como principal inconveniente que podemos tener en la telegrafía por supuesto es aprenderla y ya sabemos que lleva un tiempo y práctica tanto aprender a escuchar como el hecho de poder transmitir con una llave vertical o bueno una de pala aunque bueno, tener una llave o no siempre podemos construirla de manera casera y no es mayor inconveniente pero bueno, hoy en día disponemos en internet de una gran variedad de programas que nos va a ayudar fácilmente y de manera muy didáctica y que vamos a ver alguno de ellos bueno pues el principal error que podemos cometer a la hora de aprender es memorizar los puntos y las rayas y cuando escusemos una letra mentalmente contarlo este es el principal error y debemos evitar esto a toda costa yo el primero que cometí este error aprender puntos y rayas de tal manera que esto va a ralentizar mucho el aprendizaje ya que cuando escuchas un sonido te pones mentalmente a contar puntos y rayas y ya te han metido 4 o 5 letras imposible por eso lo mejor y más rápido y eficiente es escuchar su musicalidad y aprendérsela mentalmente es lo que normalmente utiliza el método Colch para ello hay varios programas informáticos e incluso un app que yo uso mucho que vamos a ver a continuación y que recomiendo utilizar lápiz y papel para para todo la decodificación de del entrenamiento para para telegrafía por una página de internet muy buena que yo estuve registrado debéis registraros para acceder a los entrenamientos es LCW doble de acuerdo lean Charlie Whisky online y obtienen bueno aquí yo no la utilizo mucho utilizo otra app del teléfono pero esta es bastante buena tenéis aquí varios tipos de de entrenamiento morse machine os va diciendo os va pitando letras y tenéis que ir escribiéndolas aquí diferentes lecciones de las 16 a las 40 aquí hay un audio y debéis escribirlo aquí yo sin embargo aconsejo escribirlo en un papel y luego revisar comprobando el resultado ya que si escribir directamente aquí es un poco más complicado estar buscando las letras en el teclado sobre todo para los que no tienen destreza a la hora de escribir entonces aconsejo escuchar y ir apuntando en un papel y luego tras escribirlo aquí y comprobar el resultado tenemos otro tipo de entrenamiento como por indicativo todo esto se puede personalizar y hago hincapié en que la velocidad debe ser de 17 hacia arriba es decir no bajemos menos de 17 de palabras por minuto de velocidad porque inconscientemente vamos a contar rayas y puntos y esto como hemos dicho antes no se debe de hacer nunca debemos de escuchar siempre la musicalidad pero para ello por eso aconsejo tal como viene aquí el curso método chord que es el más interesante para aprender rápido y de manera efectiva y desde bueno empezaremos con una letra dos letras bueno y se va avanzando hasta la lección 40 yo voy por la 16 deberemos llegar a la 40 con un porcentaje de éxito más o menos más o menos bueno pues una app muy buena y muy recomendable de la app store desconozco si está en la plataforma de apple es la india zulu 2 uniform uniform fotro famosa aplicación que hizo un italiano y nos va a dar la versatilidad de poder practicar con nuestro teléfono fuera de nuestra casa y en cualquier momento vamos a abrirla hacemos un clic y aquí se nos abre y tenemos varias opciones y personalización de entrenamiento yo en este caso tengo la versión pro porque merece la pena cada uno que lo si lo ve conveniente pues que se la ponga de entrenamiento creo que son alrededor de unos diez euros aproximadamente y no sólo podremos practicar sino que una vez que bueno ya aprendemos pues podemos aumentar nuestra velocidad de transmisión porque recordemos de que bueno siempre hay que estar practicando porque se puede perder velocidad y destreza a la hora de hacer los contactos como veis tenemos varias formas también definidas por el usuario aquí abajo donde podremos seleccionar pues las palabras las letras que más nos cuesten a la hora de transmitir o de recibirlas y que bueno se nos atasquen un poco al fin al cabo y fundamentalmente el entrenamiento que veis es el entrenamiento coach el que he hablado anteriormente donde se trata de intentar hacer al oído a cada letra pues básicamente se pueden decir que hay dos tipos de llave de telegráfica las verticales que son las típicas que bueno son las primeras que salieron y también tenemos luego las llaves de palas las llaves de palas se pueden también definir en varios tipos pero bueno las más comunes y fáciles de adquirir son las normales las que no son vibro led ni nada de eso entonces la única particularidad es que debemos de tener pues un equipo preparado para este tipo de llaves y si no es el caso pues debemos de adquirir un aparatito con un software que bueno hace de interfaz para que lo pueda transmitir con un aparato de llaves verticales que ya hice un vídeo anteriormente y que dejaré en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo por si es vuestro caso yo en mi caso no mi equipo Kenwood no admite nada más que llaves verticales pero lo solucioné con con este aparatito que y se llama OpenCW Keyer yo en mi caso para iniciarse recomiendo las llaves de pala son algo aunque no lo parezca son más más fáciles de utilizar y luego nuestro cuecio va a ser más comprensible debido a que ya ellas mismas dan la velocidad de los puntos y los rayas digamos que en un lado tiene los puntos en otro las rayas y va a dar los tiempos de manera automática y eso todo eso pues no lo vamos a tener que evitar en cambio con las llaves verticales tenemos que controlar fielmente todos los tiempos de puntos y rayas y los espacios en blanco yo adquirí una llave vertical que la tengo ahí guardada y que también mostré en un vídeo lo voy a dejar en la descripción del vídeo y que la tengo reservada para bueno coja un poco más de experiencia en transmisión ya que nuestra nuestro WSO va a ser mucho más legible para el otro operador también recomiendo si es posible en medida de las posibilidades de cada uno de adquirir un equipo que tenga decodificador de de telegrafía y modo práctica hacer posible para mientras que practiquemos la transmisión con esta llave pues podamos saber que estamos escribiendo porque es muy fácil confundirte y creer que está transmitiendo con una letra y resulta que es otra por ejemplo puede hacer puede haber mucha confusión entre la U y la V y la J y el 1 pues existe multitud de programas para ordenador y para bueno nuestro teléfono móvil las aplicaciones para lo que es decodificar el código morse y bueno tengo que decir que viene muy bien pero lamentablemente no hacen una buena transcripción porque tienen varios motivos el principal es que en malas condiciones con qrm o sea con interferencia no va a ser una buena decodificación y seguramente bueno ponga letras que no son las adecuadas no hay ningún programa ni aplicación que supere al oído humano entrenado ya lo quiero dejar claro pero bueno en buenas condiciones y con una buena señal sí que funcionan bien y hielo y la otra pega que tienen es que si usamos una llave vertical también vamos a tener problemas a la hora de tanto recibir como transmitir no lo vamos a ver que hay bastantes errores cosa que igualmente digo con un oído bien entrenado podemos decodificar perfectamente y mucho mejor que un ordenador o una aplicación de teléfono móvil porque vamos a tener problemas al utilizar llaves verticales para decodificar el morse pues principalmente porque al ser completamente manual y no ser por ejemplo de palas donde está automatizado todos los tiempos digamos que los programas no tienen esa tolerancia de lo que es el tiempo entre puntos y rayas cosa que bueno ya sabemos que nosotros a la hora de transmitir pues no somos tan perfectos como lo que pueda llegar a ser un programa con lo cual vamos a tener esos problemas para entender esto fijaros que aquí tenemos la pantalla tenemos una cuadrícula los cuadros blancos corresponde a los silencios y tal como vemos es una frase y los cuadros rojos significan bueno tiempo de transmisión entonces la e es un punto simplemente y entre separar la letra con la l hay una raya que son realmente dos puntos luego en la l tenemos puntos y rayas tal y como veis bueno tenemos una raya y el espacio entre punto y raya es un punto en blanco digamos un silencio y luego para separar palabras utilizamos dos rayas que serían cuatro puntos claro con una llave de pala y con un sistema automático que esté preparado nuestro equipo no vamos a tener ningún problema porque el equipo lo va a hacer de manera automática a través de su software y va a ser muy preciso estos tiempos que ocurre cuando utilizamos llaves verticales con las llaves verticales lo hacemos nosotros y estamos hablando de milésimas de segundo con lo cual ya los tiempos van a variar y el programa decodificador pues no tiene esa tolerancia con lo cual digamos que un oído entrenado si lo va a poder decodificar pero un programa no lo va a poder decodificar porque estos tiempos varían y se va a volver un poco loco tal y como veis aquí en la imagen pues bueno se nos puede acortar los puntos o alargar las rayas todo de manera inconsciente ya le digo que son milésimas de segundo que es muy difícil de hacer perfecto con una llave vertical para tener una conversación más rápida y que sea más efectiva y QSO digamos conversación o contacto entre radio aficionados en telegrafía se hace de manera digamos simplificada o codificada según lo queremos lo queramos ver tal y como veis empieza por qrl preguntando qrl y el indicativo qrl significa tal como vemos aquí en el código q que si somos radio aficionados y tenemos el examen hecho por supuesto debemos de saberlo al pie de la letra aquí no qrl significa si es decir la frecuencia la frecuencia está ocupada entonces añadiendo la interrogación es preguntando si la frecuencia está ocupada para poder transmitir y tu indicativo y el k es cambio En caso de que nadie conteste, hacemos CQ, que es llamada general, de, bueno, este indicativo lo repetimos dos veces, por si, bueno, baja la propagación y no nos escuchan bien, se repite dos veces. PSE, tal como vemos aquí, significa please, cambio, o sea, estás diciendo, llamada general, pidiendo por favor que alguien conteste y cambio. Aquí contesta un indicativo que nos llama primero, por supuesto, por el nuestro y después el suyo y nos está diciendo please y KN es cambio cerrado, o sea, no puede, te dice cambio para esta estación, no para otra. Entonces el otro le contesta, siempre dando el indicativo personal y el que le llama. Good morning, sería, querido viejo amigo y gracias por la llamada. Este igual se utiliza para separar frases, digamos que sería como un punto y aparte, ¿no? El signo igual. URST, UR, significa tu señal, el RST, el radioaficionado, sabe que significa el código de señal, de tono y radio. 599, o 5nn, que significa 9 y el igual. NAME, el nombre, se repite dos veces para que quede constancia de que queda bien anotado. QTH, que significa ciudad o ubicación. En este caso se repite también dos veces y se pregunta que, how, copy, ¿cómo me has copiado? Y cambio cerrado, ¿no? Y cambio cerrado. Entonces el otro le contesta, tu señal, también, bueno, también le da la gracia. Bueno, que era mi hijo. Tu señal, la que sea, el nombre, todo igual, ¿no? Y cómo te copias. Hay un añadido aquí, como veis, que puedes hablar, pues, bueno, de las antenas, tu equipo que tienes, puedes extender la conversación, ¿no? Pero como no, más general, es esto, ¿no? Y luego RR, que significa recibido, gracias por FB, que significa fabuloso, buen trabajo. QSO, querido tal, bueno, 7.3, saludo y nos copiamos en la próxima. Esto siempre se repite. Esto, digamos que puede parecer complejo, pero estas son solo las señales. Lo único que cambiamos aquí es los indicativos, prácticamente la ubicación, el nombre y la señal con la que llegas. No es más que eso. Puede parecer muy difícil, pero es que todas las conversaciones son iguales. Y ya tenemos, bueno, amistad. Bueno, si es español, pues, se habla más o menos simplificado en español, de manera que se entienda. Simplificado, pero que se entienda. Lo que es el, digamos, esta conversación no solo puede ser nicho de aquí, tú puedes hablar perfectamente de lo que quieras, ¿no? Pero ya sabemos que se va a alargar el QSO y podemos perderlo. Pero podemos hablar perfectamente de cualquier cosa que queramos con el otro operador, ¿no? Y, bueno, yo voy a dejar este PDF también que es de un radioaficionado que lo hizo y aquí también nos pone la meteorología, cómo se escribe y todo. Más que nada siempre se habla en inglés. Este digamos que es el QSO estándar. Pero, como digo, nos podemos salir y hablar como queramos, ¿no? Pero, bueno, normalmente se debe de ceñir a este tipo de QSO. Y resumiendo, podemos decir siempre, en cuanto a mi experiencia que estoy teniendo de aprendizaje, que debemos de aprendernos lo que es la sonoridad de los puntos en la raya y no memorizarlo mentalmente. Luego, otra cosa a tener en cuenta es que debemos practicar, pues, frecuentemente, casi todos los días, un poquito, un ratito. Y ya depende de cada uno el tiempo que le dediquemos y todo lo demás. Y en salir al aire podemos tardar tres meses perfectamente. Yo voy a tardar más porque quiero estar bien entrenado y no poner en un aprito al otro operador de radio porque tenga yo errores o vaya demasiado lento, en fin. Quiero tener una buena práctica. No hay que tener prisa, fundamentalmente, y siempre practicar, practicar y no dejarlo. Se lleva bastante tiempo, pero merece la pena. Así que si te gustó el vídeo, dale a like, suscríbete, comparte y no te olvides de clicar el icono de la campanita que se encuentra junto al botón de suscripción. Setenta y tres